¿Qué es el artesano concepcionero? Prosiguiendo con mis trabajos que les había comentado sobre la elaboración de cañones, carretas y alzaprimas, aquí ya tengo todo hecho. Y estoy abocado ahora en la confección, una réplica de la Casa de la Independencia, que a pesar de que está un poco difícil, voy a tratar de hacer, porque yo creo que cuando uno se empeña en hacer, es fácil comenzar, pero lo difícil es terminar. Y esa vocación de terminar un trabajo yo lo tengo, y voy a hacer todo lo posible para agosto, por ejemplo, ya tener listo la Casa de la Independencia. Acá tengo las fotografías, que yo mismo me fui a sacar, con todos los detalles, para estudiar las rejas, los ornamentos de la ventana, de las puertas. Bueno, en fin, esto me va a ayudar para que yo pueda hacer con exactitud la réplica. Acá ya tengo el costado, que va a ser, ya tengo todo bien... Esto va a ser en un botellón grande. Bueno, en fin, voy a tratar de hacer lo mejor posible una réplica, por lo menos que sea el 99% de exactitud, como fue la construcción del gran cuartel de López. Esa construcción yo tengo filmado desde su comienzo, y a lo mejor le he de dar aquí al señor para ver si puede proyectar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, y este va a ser la alza prima, aún sin terminarse. Ahí estoy preparando el rollo, que tengo que meter ya, para ir terminando y luego ponerle el yugo. Acá ya tengo las cadenas para atar dentro de la botella. Esto se va cortando en su medida para ir atando dentro de la botella el rollo. Y este tiene que ir abajo del... Parece que no va a entrar, pero entra perfectamente. Ahora, un poquito de humor en esta entrevista. Sí, señor. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde se abre la parte posterior de la botella para meter los elementos? No, y en realidad que todo en meter por la boca, todos los elementos, componentes del objeto, de lo que es. ¿Verdad? La alza prima, la carreta, el cañón. Y uno le da los cortes, que necesitaría. Acá justamente tengo marcados los cortes. Sí, se ven perfectamente bien. Entonces uno va cortando acá y luego se le pone un pegamento. Se pliega y se va introduciendo con el pegamento ya adentro y se abre adentro y se deja secar. Bueno, ese es nada de cortarse las botellas. Eso es una broma. Sí, bueno. Se sabe que iba a trabajar antes anal. Sí, entonces uno ya va manejando. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva? Este, por ejemplo, tiene que ir abajo del pértigo. Y al poner acá la cadena. Sí. Esto entra de, o sea, el rollo entra de este lado por la cadena. No es de este lado. Ajá. Por ejemplo, en este caso uno tiene que traer bien ahí y ahí manejar ya. En esa forma, ahí. Luego con esto uno va ubicando, trayendo el rollo hacia afuera con la cadena ya. En realidad es un poco, a veces hasta la gente que vienen a ver los trabajos le pone tan nervioso. Y a veces fácilmente parece que quiere agarrar y golpear el trabajo. Bueno, sí, porque es de mucha paciencia. Sin duda. Como usted ve ahí, que todo va entrando por la boca. Yo te comento que nos mudamos a esa casa para poder estar más cerca de Norte Cablevisión, que es el canal Madre, el canal que nos da gentilmente el espacio para poder salir. Y también estamos contentos de que con nuestra programación sabemos de que el canal tiene nuevos usuarios, que está empezando a levantar y a compensar un poco esa pérdida que tiene la gente que tiene conexión clandestina. Porque no sé si vos te habrás fijado que durante la programación tenemos unos avances de antipiratería, ¿verdad? He visto, sí, he visto, he visto. El canal, por ejemplo, no puede dar mejores programas, es por los altos costos que tiene de compra, ¿verdad? Bueno, son equipos caros, ¿verdad? Y las programaciones seguramente vía satélite abonan ellos a una, no sé, pero considero... Y los precios son muy elevados. Tiene que ser así. No creo que sea muy fácil también con tantos elementos que uno tiene que tener para dar satisfacción al cliente. Estamos con un proyecto presentando al gobierno español, muy pronto a la agencia española, para ver si conseguimos apoyo para tener un canal de aire. Si eso podemos tener un canal comunitario, creo que vamos a tener un alcance mayor, que es nuestro objetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué puedes opinar con respecto a que en un futuro próximo tengamos un canal de aire que alcance 150, 200 kilómetros a la red? A la cuenta, eso sería un logro importantísimo porque hasta en la campaña uno va a estar viendo, ¿verdad? Una emisión nuestra, cultural y especialmente sobre la... para que la gente valore el turismo, la... ¿cómo se llama? La capacidad de conservación. Es como tiene que decir, la conservación de la fauna y de la flora. Eso es lo importante, ¿eh? Así como hace en la Argentina, por ejemplo, ese pedido de socorro, que es importante. Y esto viene a ser la misma cosa. Yo creo que va a ser un logro más importante dentro del canal 34 y de ecocultura. Redescubriendo el Paraguay. El Norte. Con Arte Color, Ecocultura y Norte Cablevisión. Arte Color, Ecocultura y Norte Cablevisión.